qué chute pueblo valeta no quería que iba a irme sin combatir contigo a partir de ahora tú y yo somos rivales me está retando un duero pokemon un ratita el último atrapó obviamente atrapó más ahora yo también atrapé a uno y no le hice daño alguno debería de volver aunque sea violármelo bastante fácil ganar a su ratita a su ratita que me encanta me encanta la forma de putamente pelear en este puto juego en serio ráfaga ráfaga que no ves nada es eso yo veo todo extremadamente seco pero ganar hijo de la verga un buen este tipo se ha esmerado por capturar sí y me tiene que tirar todavía el pokemon base en serio ahora es que está un poco más fuerte que el otro no se ve bien esto no se ve bien no se ve bien qué tengo no tengo nada no tengo ni siquiera un puto poder no tengo ni un puto poder no tengo no tengo poder cómo no va a tener el puto poder no tiene sentido vaya vaya bueno ya perdí porque no tengo no tengo como este este porque así se va ahora necesito alejarme de él lo más posible porque no me conviene acercarme para nada ya que dice ataca pensé que no atacaba vaya vaya voy a hacer el sector entre los mismos usarlo vamos a usar una valla si hay que estar igualado este burbas hoy está juntamente fuerte ahora puede ser por su nivel ahora igual igual me gusta este hueón ojo pido ve pido ve pido web hermana web después le podría ganar no no importa no me dejan y no es sin ganar la silla pero pido está bastante fuerte muy fuerte muy fuerte y creo que acá no te puedes escapar de los combates ahora este yo le di una valla que debería tener una prenda ojitos tiernos ojitos tiernos quien verga le daría eso a tu pokémon ojitos tiernos ojitos tiernos ya hemos hablado que tú eres mi rival y yo soy tu rival y que necesito ganarte por lo menos los primeros tres pokémon me las puedo me la puedo tranquilamente me gustó mucho el sistema de combate el sistema de atrape de pokémon obviamente y todo hasta el momento todo la historia no sé qué tan buena sea la verdad no está en beta todavía ahora me está bajando me ha bajado bastante perra vida y yo igual le pegué ahí amo este juego amo porque aquí ya se trata también un poco de tu entrenamiento puchamón o sea tengo que tratar de ganarle a su a este sin que me mate ahí ahora lo hace muy entretenido porque como tú tienes que combatir o sea tú tienes que pelear con los hijos de la verga tienes que poner tu propia estrategia no es como que sale un combate como que le pego no le pego le pego no le pego le pego le pego no le pego y así es más aburrido pero cuando tienes la posibilidad de manejar tú el combate o sea tú pelear contra este perro hijo de la verga es diferente porque como le digo lo hace más restante es totalmente excitante y se puso una valla y todavía no saca su pokémon principal por decirlo así me va a hacer subir bastante ahora se garró el combate y sacó a Bulbasaur que no existía me voy a derrotar no puedo creer que puedo decir has luchado mejor que yo tenés un rival fuerte será una gran motivación para mí entrenamiento ok quieres mi número de teléfono le vas a añadir un error de todas formas no lo voy a llamar a este hijo de la verga así que a la misma así que adelante ok tenés seguro que en los próximos meses te derrotaré nos vemos ya a ver llevémoslo yo creo que es que llevarlo al hecho real el juego está muy bien muy 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 bien me voy a quedar entrenando un poco acá yo creo que no tanto con Eevee voy a cambiar a Eevee como pokémon primario así por decirlo porque el otro es un tipo planta o sea no mentira es un tipo volador ojo no es no es no es un pokémon a ver como lo llamamos no es un pokémon ofensivo no es un pokémon ofensivo eso es la verdad ¿por qué no lo es? porque sus ataques son a distancia no puedo dejarme no puedo dejarme pegar por algún pokémon porque me va a hacer verga por lo menos en estos niveles mi capacidad de de resistencia es bastante limitante así que tendría que practicar más claramente para hacerme más fuerte así que fíjense que yo lo alejo o sea no es que no es que yo confronte al pokémon como Eevee ¿me entiendes? con Eevee yo confronto al pokémon yo voy derecho hacia él y lo ataco con este pokémon no este pokémon simplemente voy a armonter para más lejos y es mejor en cierto modo es mejor ya no importa voy a aparecer en la casa voy a probablemente probablemente voy a perder todo mi dinero que he ganado porque claramente estoy entrenando a este pokémon ahora necesito cambiarlo así que lo voy a cambiar y lo voy a poner como primario mover primario está a nivel 3 es muy bajito todavía está a nivel muy bajito ahí puedes caminar en diagonal que locura en serio o sea el ataque que tiene ataca 2 2 ataca 2 2 y no tiene más ataques está aturdido y lo aturdido fíjense no se murió el pokémon que hijo de la verga bueno está muy bien hecha esta hueá le hago un mamón al tipo que hizo este juego en serio en serio se lo hago le gano le gano animante le gano nintendo le gano todos porque está muy muy bien hecho muy bien hecho muy bien me gustó mucho la temática que tiene está muy bien y ahí aprendió unido así que chicos ya sabes que se dejan como cargarlos lo me va a pesar unido choc